Yo paso a las 9 de la noche por la casa con el niño, y yo digo, papi, ¿cómo te juegues? Y dice, no, papi, me juegues bien, ganamos 1 a 0, jugaste, jugué todo el partido, excelente. Ese día yo fui al partido de él y se me presentó un atraso, dos veces se me presentó el mismo atraso, porque hubo una tractomula que se estrelló en Baranoa, y pues a la ida llegué tarde, al partido ya llegué el segundo tiempo y a la avenida, llegué muy tarde a la casa, cuando yo llegué ya le estaba con Erly. Cuando suceden los hechos en el estadero Apolo, ¿el señor Alex dónde estaba? O sea, lo que él me cuenta, yo sinceramente no le sé decir la versión correcta, lo que él me cuenta es que él llega normal y estaban los tres hablando, Susan, Erly y él, y el señor Alex se siente y él le dice hoy repetidas veces que se fueran, que se fueran de ahí. Entonces él le decía que no, que no, que si van, que van chupando, o sea, que van que se me mando, que esto, que lo otro. Y el señor Alex, bueno, si no se van, entonces vamos a bailar a Susan y cogió a la muchacha y se fue a bailar con ella. Cuando el señor Alex me dice que él estaba bailando, el disco, iban como por mi tel canción más o menos, y me dice que escucha los disparos, cuando escucha los disparos, él reacciona y mete ahí que asusten debajo de la mesa lo que me dice ella y lo que cortó él. Cuando él sale, él alcanza a ver al sujeto, pero no lo alcanza a avisar bien, o sea, alcanza a ver la moto, que la moto arranca hasta ahí, no lo alcanzo a ver más nada. Cuando él ve, ve a él arrodillado o tirado, no sé, la verdad es que no me hace muy bien ese pedazo, pidiendo la ayuda que lo habían matado, que no lo dejara morir, pero él no alcanza a ver a su hijo. A mi hijo lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba y nada, no lo encontraba ahí al casa pidiendo un auxilio. Sálveme, señora Alex, sálveme, no me dejes morir, me mataron, me mataron. Tú no te vas a morir, tú estás fuerte, tú estás fuerte. Y buscándome, yo andé para ellos, y yo dije, no, a mi hijo corrió, se salvó mi hijo. Y alveilló al casa ahí que estaba pidiendo me agonía, lo cogí, lo cargué y lo llevé ahí al puerto. Ahí al puerto, los que estaban los primeros auxilios, vieron que no era muy delicado, sino pura baleada. Lo montamos en la clínica y lo llevamos para allá, para la clínica. A todas estas, ¿ustedes conocían que su hijo había fallecido? Que su hijo había fallecido. Yo le dije, sí, ahí hay otro tirado. Muy duro, duro, duro. Pero nunca, mi hijo nunca, nunca le pegó a nadie a la casa.